Soledad, bienvenida a Informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, vamos a esto, a lo primero. ¿Cuál es el reclamo que ustedes se vienen llevando adelante hace ya un tiempo y que los ha convocado también en distintas manifestaciones y hoy actualmente los tiene en negociación con el Ejecutivo? El reclamo es el pedido de la reducción de la jornada laboral. Nosotros actualmente, gran cantidad de personal municipal del sistema sanitario está trabajando con 48 horas semanales y pedimos que se nos reduzca la jornada laboral a 36 horas. Eso significaría que trabajaríamos unos de 6 horas a 10. Estamos reclamando también un incremento salarial del 25%. ¿De él? Perdón que no escuchamos. ¿El incremento de cuánto? De un 25%. Bien. Se nos adelanté el acuerdo del 10% que estaba pactado para Ture, que ya se había cerrado en paritaria, que se adelanté ahora para julio. Ajá. Ah, ¿este 25% está, perdón, dentro de la negociación paritaria que viene llevando adelante el sindicato? Sí, de la que se abrió ahora. Bien. Sería solo para Sanidad y no para el resto de los municipios. Bien, claro, pero no va por fuera de esa negociación, digo. No, no, va por la negociación que se abrió ahora. Perfecto. Y qué más, contanos, Soledad, qué más estaban solicitando, o eran esos dos puntos nada más. Y la insalubridad, que no dependería tanto del municipio, sino que más bien es una medida que tiene que tomar las provincias y que tiene otras incumbencias como la jubilación temprana, otro tipo de descuento de la caja de jubilación, tiene otras cuestiones. Concedentes propias de la ley. Claro. Recordemos que esta ley, esta ley ya está sancionada, no está aplicada, digamos. Exactamente. ¿Ustedes saben si en otras localidades está aplicada esta ley de sanidad por la cual ustedes en vez de 8 horas tendrían que trabajar 6, como así lo determina la ley? No, en la totalidad de los hospitales sí hay sectores que sí, incluso dentro de nuestro hospital hay sectores que ya están haciendo aplicada la ley, por ejemplo, laboratorio, criófano, lavadero, dentro de nuestro hospital municipal ya tienen la insalubridad, pero otros sectores, como sería la enfermería, por ejemplo, no lo tienen. Y eso, ¿por qué crees, Soledad, que a algunos sí se les aplica esa ley y esa reducción horaria, entre otras tantas cosas, y ustedes no? Fueron peleas que se fueron haciendo sectoriales y, bueno, ahora decidimos ir todos por lo mismo. Fueron ganancias de distintos sectores en distintos momentos, que, bueno, obviamente son bienvenidas, pero ahora queremos que sea para todos igual. Bien. Soledad, en medio de estas reuniones, estos encuentros y estas negociaciones, ¿qué avances concretos hubo en el desarrollo de, bueno, de los distintos intercambios y dónde está el punto más conflictivo? Avances concretos no fue ninguno, por el momento lo que estamos haciendo es negociar, nos están convocando a todos los jefes de sectores y coordinadores a exponer qué cantidad personal vamos a necesitar para poder llevar a cabo esta reducción. Están evaluando los costos, los beneficios, si es viable, si lo van a poder hacer para todos, en qué orden lo van a hacer, pedidos para que sean todos juntos y por ahí la propuesta que se venía sosteniendo desde el municipio es hacer los calonados y empezar por los sectores que por ahí son más afectados ahora con la pandemia. Claro, porque interpreto que, a ver, si accedieran a la reducción horaria tendrían que tener más personal para completar lo que es la jornada o ustedes estarían dispuestos a, bueno, quedarse esas dos horas más pero cobrarlas como horas extras. No, la propuesta de la reducción en algunos casos sí va a requerir de personal y hay otros sectores que no, que podrían redistribuir el personal que tienen trabajando y poder adherirse a esa modalidad sin necesitar que se incorporen más a gente. La idea no es, bajo ningún punto de vista, llegar a un acuerdo en el que tengamos a cero horas extras porque lo que estamos pidiendo justamente es que se nos reduzca la jornada por el exceso de trabajo. Así que la idea es que se otorgue las 36 horas semanales sin tener que hacer horas extras. Vamos a recordar que estamos... ...de una decisión personal. Claro, dialogando con Soledad Reverón, ella es enfermera jefe de emergencias. Soledad, a ver, aclarame este punto. Ustedes están solicitando, además de la reducción horaria, un 25% de aumento. Dada las paritarias que están cerrando otros gremios, arriba del 40%, ¿ustedes es porque ya recibieron un aumento o por qué se pide solo 25%? Sí, lo que pasa es que el reclamo del 25% viene desde el verano, entonces esa cifra ahora no estaría siendo adecuada tampoco, pero sostenemos lo que iniciamos hace un par de meses. Fue lo que pedimos hace meses atrás, hoy la verdad que no se ajusta tampoco la inflación que hay. Claro. Vamos a respetar lo que se pidió. Bien. El 25% de bonificación equipararía o parcialmente al aumento nacional, aunque el sueldo municipal ya viene degradado de hace varios años atrás. Claro. ¿Cuánta gente quedaría? Porque recién cuando le contestabas algo a Cecilia, decías que hay un grupo que ya tiene contemplado lo que es este ítem de insalubridad, pero muchos otros no. ¿Cuántos quedaron afuera? ¿Qué número es? Y la mayoría de los servicios de internación, digan yo las terapias, la de los servicios de clínicas médicas, la ANEO, el hospital de niños, el centro de salud mental. Ah, bien, o sea que es una cantidad de gente considerable. Sí, todos los sectores de internación, ya sean de niños o de adultos críticos o no, no tienen insalubridad. Los sectores que los tienen son estas que te mencioné, que son quirófanos, que las tienen generadas hace muchos años, laboratorios, lavaderos, y dentro de las citas creo que no me olvido de ninguno. Bien. ¿Y hubo alguna propuesta concreta de parte del Ejecutivo o alguna que ustedes interpretan, bueno, por ahí podrían ceder a una u a otra? Ceder no vamos a ceder a nada. La idea es que se aceleren las seis horas y para eso hicimos bastantes ajustes para que sea razonable la propuesta también. Y con respecto a la bonificación no esperamos negociarla porque la verdad es que el sueldo que está ganando el trabajador sanitario hoy en Tandín es vergonzoso. ¿Querés decirnos cuánto es un sueldo inicial, si te parece? Un interesante de enfermería que trabaja 48 horas semanales gana 35 mil pesos. 35 mil pesos. Soledad, ¿ustedes este reclamo que están haciendo lo hacen por fuera del sindicato? ¿Lo hacen, no sé, se han agrupado, por así llamarlo, espontáneamente? En este momento la negociación se está llevando a cabo a través del sindicato, que son los que tienen la representación. Después sí ha habido manifestaciones y es a eso por ahí a lo que apuntaba la pregunta, en la que sí nos agrupamos los profesionales del sector y nos manifestamos. Bien, bien. Soledad, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Antes de despedirte, te pregunto ¿cuándo está pautado el próximo encuentro? El último encuentro estuvo ayer, hay que ver la semana que viene, cuando disponen otras reuniones. Bueno, no quedan muchos más sectores que tratar, así que capaz que ya la semana que viene se cierra esta negociación y veremos qué propuesta. Perfecto. Estaremos atentos a esto. Muchísimas gracias, buena jornada y buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente.